Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento feliz Y por supuesto no podía faltar Elegante y distinguido, finísimo El rey de los espectáculos, el es más Aquí está la superestrella pop de este programa Próximamente en su ciudad cantando Y aquí tiene la juventud el colaje ¡Vuelta! Hoy viene de Jessica Ratt ¡Guapísima! ¡Qué sensualona! ¡Todo eso! ¡Ay, despampanante! ¡Exuberante! ¡Única! Lo mejor de todo No es mi mamá, pero... ¡Sí soy yo! Lo mejor de todo es que el vestido ayuda a que no se te vea tanta panza Que se te pare la pompi ¿Cuál panza? ¡Présáselo a Remy! No, no, es mujer, es mujer No, yo ya quisiera tener dinero para la Lip Es la conductora más sexy de la mañana Jazmín con J Ahora vamos a mandar mensajes del público A leer mensajes que mandó el público Anacleto, conteste ese teléfono No puedo, jefe